Música Quisimos ponerle color a esta final, no está muerto quien pelea dicen por ahí y Medellín sigue vivo en esta llave, por eso el color que le pone el hincha rojo a esta final pues no debe palidecer, mantener la esperanza viva es una apuesta que se debe mantener hasta el final sentimiento puro con mucho color con el siguiente hincha escarlata, veamos Desde muy niño Lenin Gómez hizo del dibujo su pasión Yo recuerdo tiempos dibujando, cogía un lápiz, otro, otro tras otro Talento que combinó con su amor por el Medellín Yo soy apasionado cuando alguien me dice píntame a Bobadilla, yo pinto eso con un gusto, un placer inmenso porque es mi pasión también Jackson Martínez, Mau Molina, Aldo Bobadilla, Morantes y Leandro Castellanos forman parte de su colección pero le tiene un cariño especial a uno de sus dibujos y era un tiempo donde él estaba demasiado bajoneado, estaba muy aburrido entonces con eso subió un poquito, entonces nos recuerda que también el arte sirve para eso como para quitar ese estrés, ese desánimo, esas malas energías Lenin hace arte con el Medellín pero su sueño es pintar un grito de gol este domingo que le permita dar color al sexto título poderoso ¡Vamos, vamos, cubros, cubros, uruguay, paga ya!